Como todo emigrante, llegué a los Estados Unidos, me agobiaba la pobreza, mis padrecitos sufrían de grandes humillaciones, miran cuánto me dolía. La vida aquí es muy dura, pero nada que me asuste, temperaturas que queman, los fríos insoportables, pero es mejor que vivir en la maldita pobreza. Caídas 5 en 12, 10, 9, 8 me rifó, trepando las escaleras, 60 pies ya es peligro, con un rollo en cada hombro, mi bolso al pie en equipada, casco pistola de chingol, cojando mi clica rufera. Y bonitito acero fundido paisanos, vamos con garra mi clica rufera, tu compa Osi Hernández. Mi padre montaba un burro, hoy monto un camionetón, mi madre la daba ajeno, sirviente ya trae hoy, a mis hermanos queridos, ropa y billete les doy. Por todo Estados Unidos, mi clica se extendió, calderas para el caliente, soy rey para el mapeador, al chingol soy un maldito, de los gruperos campeón. Seis días a la semana, trabajo de sol a sol, y aparte mis ahorritos, billete aquí me sobró, con mis amigos gustosos, no vamos para el nightclub, por ahí andan unas viejas chingol. Mi padre montaba un burro, hoy monto un camionetón, mi madre la daba ajeno, sirviente ya trae hoy, a mis hermanos queridos, ropa y billete les doy. Por todo Estados Unidos, mi clica se extendió, calderas para el caliente, soy rey para el mapeador, para el chingol soy un maldito, de los gruperos campeón, las mujeres son mi vicio, ellas son mi perdición. Seis días a la semana, trabajo de sol a sol, y aparte mis ahorritos, billete aquí me sobró, con mis amigos gustosos, no vamos para el nightclub, por ahí andan unas viejas que le gusta vacilar.